Muy buenos días, estamos en comunicación con la provincia de Jujuy, en este caso para hablar porque hace muchos días que venimos escuchando la noticia, viendo muchas imágenes por redes sociales, donde docentes, trabajadores estatales y organizaciones sociales de la provincia de Jujuy, justamente, impulsan un paro y movilizaciones que han sido muy masivas contra el ajuste y contra la reforma constitucional que busca imponer el gobierno de Gerardo Morales. Para explicarnos mejor y traernos un poco de claridad en todo este tema, estamos en comunicación con Mari Méndez, ella es integrante de Guairuro, una organización de comunicación popular de la provincia de Jujuy. Muy buenos días, Mari, gracias por este contacto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por el contacto, un saludo grande a toda la gente de Giramundo y, por supuesto, a quienes utilicen este medio, ¿no?, para conocer las cosas que están pasando alrededores. Bien, justamente eso, ¿qué está pasando en Jujuy, Mari? Nos llegan muchas imágenes, nos llega mucho por redes sociales, conversábamos un poquito fuera del aire de la cantidad de información que llega más por redes sociales, pero no tanto por coberturas de medios hegemónicos nacionales. Entonces, ¿qué está pasando hoy en Jujuy? Sí, la situación en la provincia, la verdad que es muy problemática. Hace una semana y un día, sí, el lunes pasado se iniciaron con las medidas de fuerza, con un paro indefinido, por tiempo indefinido, así lo llamaron desde el primer momento, donde los diferentes gremios que nuclean a docentes de nivel primario, secundario, terciario, universitario, decidieron marchar y llevar adelante diferentes movilizaciones para pedir algo que es, por supuesto, justo, digno, que es una recomposición salarial, una vez también contagiados, ¿no?, por esta ola de movilizaciones y marchas que se vino realizando también en la provincia de Salta y en otras localidades, y también se expusieron, ¿no?, los sueldos reales de concejales, diputados del gobernador y demás, digamos, trabajadores estatales, y cómo se ha problematizado, de hecho siempre se ha problematizado, pero después de tanto tiempo se ha vuelto a marchar, y es algo impresionante que se está viendo ahora en la provincia, que después de tantos años, los docentes, las docentes volvieron a las calles a reclamar por algo justo, un salario digno. Esa es una de las consignas que se repite en cada uno de los carteles, basta de ningunear la educación, basta de ningunear a los trabajadores de las escuelas, la recomposición salarial urgente, porque es una realidad, lo que se gana no alcanza para estos tiempos de tanta inflación y demás. Entonces, los docentes, las docentes han empezado a marchar desde el lunes pasado, tanto a la mañana como a la tarde, y no ha sido solamente una marcha que se desarrolla acá en San Salvador de Jujuy, en la capital de la provincia, sino en toda la provincia, en todas las localidades, se han visto diferentes imágenes y cómo la gente ha salido a marchar, y no solamente trabajadores de las escuelas, sino que también la comunidad entera, muchos estudiantes, inclusive vemos muchas imágenes, como muchas niñas, como muchos niños, acompañan a sus docentes marchando, con su guardapolvo, junto a sus familias, ¿no? Y actividades que se han desarrollado también en la tarde, como actividades culturales, artísticas, porque si bien se han ofrecido, desde parte del gobierno, desde el gobierno se ha ofrecido, digamos, una, se ha llegado, se ha buscado llegar a un acuerdo, entre comillas, lo digo porque los números que se ha ofrecido han sido muy bajos, se ha pedido que se aumente, y todavía cuando han ido a la reunión, los gremios todavía no quedaron de acuerdo, porque también coincidían en que no nos vamos a vender, como ha sucedido en años anteriores, no nos vamos a vender, entonces se han incrementado las movilizaciones, y es así que inclusive la semana pasada, el viernes, que se hizo una marcha de las antorchas, y allí se han tomado muchísimas imágenes que están girando ahora por los medios, se puede ver ahí, ¿no? con imágenes tomadas con dron, la cantidad de gente que estuvo acompañando, ahí con sus antorchas, con sus velas, con sus luces, en la provincia de San Salvador y en toda la provincia en realidad, reclamando lo que es justo, ¿no? Si bien se ha dictado, hay mucha tergiversación, hay mucho desconocimiento, desinformación, los medios, hay tantos medios como redes sociales existen, ¿no? La actualidad, la información pasa por otros lugares también, pero inclusive se han llegado a pensar que muchos influencers acá de la provincia de Jujuy, han recibido, digamos, como algún ayudito, por así decirlo, para que confunda a la gente con lo que dice, pensando, ¿no? Que muchos adolescentes y jóvenes que siguen a estos influencers, también se han problematizado, a ver qué está pasando, cómo podemos difundir lo que realmente es lo que está pasando, porque lo que vemos también en los medios grandes, y que no se está hablando del tema, inclusive uno de los medios más importantes acá de la provincia, no está contando, no muestra absolutamente nada de lo que está sucediendo, ¿sí? Y la mayor fuente de información la estamos encontrando principalmente en las redes y de canales y de medios, no son amigos del gobierno y que están acompañando de alguna forma la lucha docente, ¿sí? Otro de los casos, otra de las cosas que sucedieron durante la semana pasada es este falso llamado a reunión para debatir, para ver qué es lo que puede pasar, cómo pueden, para incrementar, digamos, la primera propuesta que se había pautado desde el gobierno, y es que en realidad no fue un llamado a reunión, fue una conciliación obligatoria, y eso lo supimos gracias a los vivos que han realizado referentes del CEDENS, de la DEP y demás, y que han desmantelado esta mentira, porque si bien hay cosas que se exponen desde los medios, digamos, oficiales del gobierno, ¿no? Están llenos de placas, y ustedes lo pueden ver, inclusive el gobierno de Jujuy y demás llenos de placas, playas, explicando lo que va a tratar, lo que va, lo que incumbe, digamos, la reforma constitucional, la recomposición a la que pretenden llegar y demás, eso se desmiente después cuando hablan las referentes, y ni siquiera nos llamaron, nos mandaron un correo, incitándonos a la conciliación obligatoria, entonces, un permanente también exposición de las referentes para poder comentar realmente qué es lo que pasa, y para que no sufra más esta desinformación, ¿no? Para que deje de confundir a la gente, y se dejen de confundir las luchas. Algo que también, de alguna forma, ha sido el pilar para que los docentes salgan a las marchas, repito, después de tantos años, es lo que sucede también con la reforma constitucional, ¿no? Hemos leído, están a disposición, digamos, hay un PDF ahí donde están todas las cláusulas, los puntos, uno de los puntos es el que tiene que ver con la prohibición a la protesta social, a las marchas, sabemos que es una herramienta fundamental si queremos que los gobernantes, los gobiernos nos escuchen, y principalmente se está prohibiendo eso. Y no es de ahora, es algo que ya es algo claro que viene realizando el gobierno desde que asumió. Recordemos el 2015, lo que pasó con la Tupac Amaru, con Milagro Sala, en las plazas, cuando hubo un cambio de gobierno, la idea de la paz social y demás, pero que la paz social, entre comillas, ¿no? Se quiere prohibir algo tan importante como un derecho a la protesta, un derecho humano fundamental, sobre todo en Argentina y en los países latinoamericanos, donde no nos queda otra, salir a las calles, y se está prohibiendo eso. Se habla inclusive de multas de hasta un millón para que aquellas personas estén manifestándose. Entonces, ¿qué pasa con estos docentes que no estuvieron yendo a clase y que estuvieron marchando toda esta semana? Es el miedo, ¿no? Es el miedo que se quiere imponer de alguna forma, pero que, sabiendo que estando juntos, unidos, unidas, no va a pasar a más, ¿no? Es la idea, ¿no? Que nos podamos mantener unidos para poder seguir peleando por lo que es justo. Otra de las cosas también que incluyen dentro de esta reforma constitucional y que está siendo muy problematizado estos días, no solo la prohibición al derecho a la protesta, sino también, y justo pasó toda esta semana, ¿no? La semana pasada vino James Cameron, director de cine, que estuvo en la quebrada, estuvo reunido con el gobernador Gerardo Morales, y que luego de esta reunión se pudo juntar con comunidades originarias y que le dijeron lo que está pasando realmente, ¿no? Jujuy, junto a otras provincias también del NOA, es una provincia históricamente que ha sufrido extractivismo, y lo estamos viendo a flor de piel ahora con el tema del litio, ¿no? Que es lo que pasa ahí, todo el agua se está yendo en el litio. Cada vez hay más mineras, cada vez hay más extranjeros, acá en la provincia, nutriéndose de esa agua, de ese litio, ¿no? Entonces, la posibilidad que tuvo también estas comunidades de poder hablar con James Cameron y contarle realmente lo que estaba pasando, y lo vimos en otros medios, como James habló de lo que pasó en Jujuy y demás, justo toda la semana pasada, también hizo poner el foco en cómo en esta reforma constitucional se habla sobre el uso de aguas, ¿sí? Que las aguas van a ir directamente para las mineras y para este tipo de negocios. Entonces, ¿qué pasa con las comunidades que marchan y cortan las rutas también para reclamar que dejen de extraer tan agresiva y violentamente estas aguas de nuestra provincia? Ayer emitieron un comunicado acá en la provincia también, confirmando que esta semana hay paro indefinido, que continúan las medidas de fuerza y que están esperando que finalmente haya una reunión amable, amena, donde puedan discutir. Más allá de que ya docentes, por supuesto, desde el principio piden un aumento mucho superior al que estuvieron compartiendo los gobernantes, digamos, la ministra de Educación, la cartera de la Secretaría de Hacienda y demás. ¿Por qué? Porque el mínimo que cobra un docente ahora en la provincia actualmente es de 35.000 pesos. Y eso lo vemos porque los docentes imprimen sus recibos de sueldo y lo llevan ahí para que dejen de desinformar, para que crean, para que vean realmente con pruebas de cómo es valorado el trabajo acá en la provincia. 35.000 pesos y de ahí sumarle otras cosas más, pero eran muy claros muchos docentes cuando exponían su situación. Docentes con 10, 15 años de antigüedad que recién están cobrando 270.000 pesos, pero que de todas formas no cubren la canasta básica, ¿no? De 200.000 pesos que ya lo vemos en todos lados, con todos los informes que da el INDEC y demás. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las medidas de fuerza continúan, los docentes, por supuesto, que no quieren dar el brazo a torcer, la comunidad no quiere dar el brazo a torcer, no solamente es una lucha de docentes, sino que también ya se han sumado en muchas ocasiones trabajadores de la salud, que también están reclamando un salario acorde a la inflación actual. María, en todo lo que nos estás contando, la verdad que preocupa muchísimo porque se entiende en realidad el vínculo de una figura como Gerardo Morales que está empezando a tomar protagonismo ya a nivel nacional, como un precandidato, digamos, hasta presidenciable, si se quiere, y con el impulso, como vos decís, totalmente en vínculo con una necesidad incluso del país de llevar adelante la extracción de litio, la extracción minera, la explotación y contaminación de todos estos recursos. Y Jujuy se ha convertido prácticamente en una clave en esta lucha y las y los docentes y la clase trabajadora de Jujuy como una fuente de resistencia, digamos, a todo este ajuste que es a nivel nacional, pero también de un modelo que estamos queriendo cuestionarle a todos los gobiernos provinciales, municipales y nacionales de que ya no va más este extractivismo que evidentemente no deja futuro y como vos decís, comunidades totalmente afectadas. Así que preocupa muchísimo todo este vínculo que vos estás reponiendo en la situación. Así es, no es aislado, todas las luchas no son aisladas, no solo se reclama por un salario digno, se reclama por una vida digna, en apariciones del gobernador y de otras entidades hablan de que Jujuy está exportando, que Jujuy, empresas y empresas, pero ¿dónde está la plata entonces de todas esas ganancias? ¿No? Nos están robando el agua, nos están quitando el agua, pero ¿dónde está la recompensa entonces? Si Jujuy está también, si Jujuy está generando alianzas con tantos otros países, ¿dónde está entonces, no? Hay plata para algunas cosas, pero no hay plata para algo tan esencial como lo es un salario importante para poder vivir, ¿no? Entonces, son muchas las cuestiones que ya no es de ahora, por supuesto, que son luchas ya desde hace años, pero que, como dije, después de tantos años, los les docentes han logrado volver a salir a las calles, volver a marchar, volver a recibir este apoyo de la comunidad y de la comunidad entera que entiende, ¿no?, lo esencial es este trabajo y realmente no alcanza la plata, por un lado, y el ninguneo constante, ¿no? Ellos también reclamaban de cómo los trámites burocráticos son estudiantes que un docente tiene que estar más preocupado por preparar todos los papeles en tiempo y forma, en vez de estar preparando las clases para los estudiantes, digamos, son muchas cuestiones que se tienen que revisar y que no se están escuchando. Entonces, ese es el reclamo, y el reclamo es fundamental porque Gerardo Morales es gobernador hasta fin de año, digamos, y ya está en su campaña, se ha olvidado de Jujuy. Entonces, ¿qué está pasando? Nos dejó así, a todos pensando bien qué es lo que va a suceder precisamente. Perfecto. Bueno, Mari, clarísimo. La verdad, nos preocupa lo de la reforma, por supuesto. Según entendemos, bueno, están en pie de lucha, digamos, estamos esperando que den marcha atrás con estos decretos que han salido. Esperamos, sinceramente, que, bueno, primero que prevalezca la lucha porque sostenerla también en los tiempos que corren a veces es muy difícil, las fuerzas se desgastan muchísimo porque también hacen uso y abuso nuestros representantes de extender los tiempos. Así que, bueno, entendemos que esta semana puede que se den algunas definiciones o algunos acercamientos, pero por lo pronto, paro indeterminado de la clase trabajadora en Jujuy, ¿verdad? Por ahora, paro indeterminado, con diferentes marchas, diferentes temáticas, diferentes actividades. Eso lo van a poder ver en algunos medios acá de la provincia, en redes sociales, sobre todo las cuentas oficiales de los gremios, que están ahí al pie del cañón comunicando cada una de las cosas que pasan y, por supuesto, pueden acompañarnos en las marchas que se transmiten en vivo y demás. Bien. Mari, les agradecemos muchísimo a vos como integrante de Guairuro también por este contacto y por traernos de primera mano esta información que para acá, para Mendoza, también es fundamental porque nos unen muchísimos puntos en común también en la lucha, en el cuidado del medio ambiente, en las y los docentes, en estos decretos que buscan justamente cortar las pocas herramientas que tenemos hoy para protestar y para hacerles llegar nuestros recramos a la clase dirigente y representante. Así que, muy agradecida por esto, Mari. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y por permitirnos también contar desde acá, en territorio, qué es lo que está pasando en la provincia de Jujuy. Espero que se mejore la situación, espero que sea un pantallazo para toda la gente que por ahí no sabe bien lo que está sucediendo. Bueno, que sepan que en Jujuy se respira lucha, que se resiste y que queremos una vida mejor para nosotros y para quienes vienen.